Tenemos otra posición muy común, los pasones. Quedan demasiado desde muchos ángulos, algunos con bastante bola, otros con bola fina. En este caso con taco arriba y bola fina por la bola azul, hacer pasones en las largas. Bola azul, fina, con muy poca bola, sin efecto, taco arriba, avanzando. Velocidad media, un poquito alta. Media tirando un poco alta. Bola azul, banda larga, banda larga, regresa y gana ángulo, banda larga y carambola. ¡Gracias!